Buuuu... ¡Buenos a todos! Soy Arti y que estamos aquí en un nuevo vídeo. Estamos en Mundo Mods y... Bueno, tengo el hacha en la mano porque... Fijaos que he añadido. ¡Pam! La verdad es que está genial. Muchos me lo habéis dicho en los comentarios de que instalase el mod este que básicamente si cortas con un hacha el bloque de abajo, no sé si funciona con la mano pero bueno, si cortas el de abajo con un hacha, directamente te corta todo el árbol. Y a mí que no me gusta gastar tiempo en pillar materiales y creo que no es para nada interesante, así que es absurdo tener que estar aquí episodios pillando material sin parar pues creo que esto es una forma de mantenerlo en la media, ¿no? El poder cortar los árboles así, de esta manera conseguir madera rápido, pero aún así tener que plantar los árboles y tener todo el follón este de prepararlo todo, ¿no? Yo creo que es bastante interesante, como os digo. Entonces, voy a recoger ya todo esto. Tengo bastante material gracias al mod y además de esto también hay uno con el que dando clic derecho puedes recoger lo que vendría a ser las plantaciones. Esta no porque no me la pilla, porque obviamente es de un mod pero en teoría si me voy aquí, a ver si me sirve con esto, le doy clic derecho ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! La verdad es que esto me va a facilitar un montón la vida y ostras, yo no sé por qué no lo había puesto antes, ¿eh? En cuanto a tema de mods y tal, no es nada digamos que flipes cuando lo veas, pero está bastante, bastante bien, ¿no? Así que bueno, básicamente, que estoy aquí enrollándome mucho con una tontería de cortar árboles, pero hoy me gustaría terminar al menos la parte de la casa que va aquí, ¿vale? También hacer toda esa parte de ahí con el suelo bueno, ahora que ya, bueno ya lo guardé, pero tengo un montón de minerales del anterior episodio, que si no lo habéis visto pues por ahí lo tendréis, que fui a buscar mineral y la verdad es que, ostras saqué un montonazo de cosas, ¿eh? y diamantes tengo ya bastantes. Me faltaría fundir el hierro, así que voy a empezar con esto antes de todo, aquí donde tengo todos estos hornos gratis, por así decirlo. ¡Uh! Mucho cristal, ¿no? Tengo yo por aquí también Vale, me sirve, me sirve. Voy a guardarlo por aquí el cristal por ahora y por aquí me gustaría pillar, a ver es que por ahora tampoco necesito mucho más de lo que ya tengo. Necesitaré la madera y como ya está en el inventario, a ver, voy a poner todo el coal, o bueno, todo no, pero la mitad o así, lo voy a colocar aquí para que vaya haciendo el creosote oil porque es muy, muy útil, así que más vale tenerlo ya guardadito y luego ya, en todo caso, voy mirando otras cosas. Pero bueno, como os decía, la cosa sería quitar todo esto, todo este suelo, no sé si tengo pala o no tengo pala, porque la verdad me iría bastante, bastante bien. No parece que tenga, ¿no? Ninguna pala, ninguna pala ¿No hay pala? Sí, sí que hay pala, sí que hay pala Vale, aquí lo tenemos Esto de aquí. Entonces, todo esto, bueno tengo por aquí también las manzanitas que las voy a guardar tengo por aquí todo esto también. ¡Madre mía! Es que tengo un montón de cosas Tengo un montonazo de cosas y ya no sé ni dónde guardarlo todo pero bueno, necesitaré algún sistema de almacenamiento automático o algo porque es que si no, me voy a venir que no sabré hacer nada. Pero bueno, lo que os decía, vamos a hacer todo esto, todo el suelo, ¿vale? De la madera está guay. Y voy a intentar terminar toda la parte de construcción, porque es que, ostras, llevo muchos días aquí y aún no lo he terminado Entonces, básicamente esto vendría a ser el espacio donde irá todo, ¿vale? Estos troncos así vamos a comprobar. No sé si si no es un árbol natural lo quita. No, vale, perfecto Pues, pues lo que os decía quiero hacer aquí como un pequeño porche o algo así del estilo. Vamos a tener que hacerlo más o menos así. Y yo creo que a partir de aquí ya podríamos ir tirando hacia atrás. Entonces, sería desde aquí y esto va a tener que encajar así, ¿de acuerdo? Y lo mismo en el otro lado. Ya veis que es esto de aquí. Y es muy sencillo, pero bueno me gustaría que quedase bien y por lo tanto voy a intentar hacerlo guay, ¿vale? Entonces, todo esto va así En teoría, bueno, esta gravilla la podríamos quitar pero voy a dejarla, ya que está y esto también, bueno, no sé no sé, no sé cómo voy a hacerlo, ¿eh? Está ahí el tema un poco complicado. A lo mejor voy a romper dos cristales así, para colocarlo así y ya me sirve, ¿no? Entonces todo esto se va afuera De hecho, de hecho esto va a ser una pared entera así que a lo mejor aquí lo que debería de ir es un tronco y no esto. Así que vamos a colocar por aquí troncos. Así, así y así. Vale, y todo esto va a ser pared Va a ser pared, va a ser pared va a ser pared y va a ser pared Entonces, ¿cómo va a ser esta pared? Vamos a aprovechar los chisel bits, ¿vale? Porque no los estamos usando casi nada. Pero en principio todo esto va a ser una pared de chisel para poder colocarla en esta altura Vale, justo aquí, pero teniendo la profundidad extra, que eso siempre mola bastante, ¿no? Y por aquí pues deberíamos de tener como unas pequeñas escaleritas que yo creo que las vamos a hacer así y ya está. Simplemente colocaremos por aquí lo que os digo y lo tendremos Entonces, tal y como lo tenemos ahora, yo creo que por aquí colocaremos un par de estos. Por aquí irán las escaleras, como os digo, así que vamos a craftearlas. ¿Y qué más necesito? Ya es que me olvido de las cosas que digo y no termino construyendo nada bien. Pero bueno, es lo que hay Ah sí, los chisels, eso era Vale, esto así ¿Y el hacha dónde he metido el hacha? ¿Se me ha roto el hacha? No creo, ¿no? ¿La habré guardado? Digo yo Bueno Esto así. Entonces, me iría bien también tener vallas o algo del estilo pero es que tengo un follón con los cofres debería de ordenarlos en plan un día pillo y me pongo a ordenar cofres porque si no, aquí es que nunca voy a volver a encontrar mis cosas. Por aquí tengo esto que es lo necesario, ¿vale? Es lo que me interesaba encontrar Luego tengo por aquí una puerta de estas de cristal que también podría aprovecharla aunque realmente prefiero colocar puertas normales creo en la casa. Bueno, es que aquí ya he puesto estas de aquí, así que a lo mejor me sirve Entonces, por aquí, ¿qué más tenemos también? Tenemos mucho coal coke de este aunque creo que ya lo estaba guardando en algún lado así que no sé exactamente qué hace aquí pero bueno. Y por aquí, por aquí por aquí. Ah, vale que son dos diferentes. Ostras. Vale pues esto va aquí Esto también va aquí Bueno, lo que os decía Entonces, todo esto lo tenemos ya El coal coke lo tenía yo en el inventario así que a veces ni pienso Y luego tenemos por aquí el tema huesos y todo eso que lo utilizaba para hacer el bone meal. Tenemos por aquí también piedra y todo el tema que tampoco nos va a servir de mucho así que voy a ir guardándolo todo por aquí Tenemos una patata que nos puede servir para plantarla, por lo menos Y tenemos muchos picos Estos picos, bueno, voy a guardarlo así Y entonces El tema chisels, ya tenemos esto Nos falta pillar de aquí esto de aquí, ¿vale? Y vamos a quitar con chisels Entonces, lo que os decía Todo esto, a ver La cosa sería colocar en todo caso una puerta de dos pero aquí no encaja así que tendré que colocar nada una puerta de uno Pero no pasa nada Con que se abra así a mí me vale Anda que vaya genio tú también, Artic, ¿eh? Si es que... Vale Ah, encima la he puesto... Ah, no, vale, vale, vale Espérate, es que estaba abierta Vale, entonces Así será básicamente Entonces necesito una pared triple de... de madera para colocar en esta parte y que me encaje justo con la puerta y con la madera En general yo creo que va a quedar bien Ya veremos Ya veremos con el tiempo pero en principio voy a silenciar el móvil y debería de quedar bien ya os digo Entonces lo que voy a hacer como os digo es colocar todo esto de... de tierra también pero vamos a usar tierra del chisel ¿Vale? No tengo aún pero bueno tengo por aquí muchos de estos pero no creo que vaya a tener suficientes así que no lo voy a hacer Y luego también tengo bastantes de estos que me podrían servir para hacer el suelo y toda esta parte que me falta así que voy a intentarlo al menos Voy a ver si puedo hacerlo, ¿eh? Con esta de aquí y desde aquí debería de poder colocar todo esto Entonces en principio con el tabulador yo puedo hacer aquí Drown Ration que es como lo interesante de verdad, ¿no? Y... Vale Fuera antorchas Fuera antorchas Me ha quedado claro Desde aquí hasta aquí Vale Me ha llegado para absolutamente nada pero bueno Este fuera y ya está, ¿no? Yo creo que ahora al menos tengo uno que ya es algo mejor que nada, ¿no? Que dicen Vale Perfecto Me da la sensación que no ilumina demasiado el tema de la de la glowstone No sé si es porque lo tapan las trapdoors o cómo funciona porque al estar con el malisis Pues tampoco tiene mucha pinta, ¿eh? De que iluminen demasiado Vale Esto sigue haciéndose Perfecto Y por aquí ya no hay nada Así que genial Entonces A ver Necesitaría hacerme botellitas Antes he guardado el cristal ¿No? Por aquí A ver Sí, lo tengo Voy a hacer tres Así, tres Y con esto puedo craftear botellitas Porque me habéis dicho que con las botellitas de Creusote también se puede hacer Y claro Las botellas no gastan tanto Así que vamos a probar Vale No puedo hacer botellitas de Creusote ¿En serio? Engineers Workbench Recetas con esto Nada A ver si Creusote No, solo hay cubos Vale Me acabo de hacer Me acabo de hacer tres botellitas Para nada Cubos Eso es lo que estábamos buscando Cubos de Creusote Venga Un cubo de Creusote Lo tenemos Vamos a hacer algo de madera Y a dormir A ver Maderita Tenemos esto Y tenemos Y tenemos todo el alrededor Ahí estamos Ocho bloques Bueno Para rodear este Al menos Me vale Así estamos Por aquí Esta parte es la que os dije Que a lo mejor Debería de colocar Alguna Alguna viga así ¿No? En todo caso Y luego por aquí Ya podría quitar todo esto Así que podría quitar Enteramente Toda la parte esta de piedra Y hacer aquí El pasillo Así que Genial en este aspecto ¿Eh? Perfecto Vale Hasta aquí Vamos a hacerlo Como tenemos la viga Justo en donde encaja El El invernadero Yo creo que podemos hacerlo Mira incluso encajan así Por lo tanto Perfecto En general todo esto Está encajando súper bien Y no entiendo por qué O sea tampoco lo estoy planeando tanto Lo voy haciendo un poco sobre la marcha Y la verdad es que Coincide todo ¿Eh? Coincide todo Y estoy contento de eso Pero bueno Las trapdoors La verdad es que con el tema del malisis Quedan un poco regular ¿Eh? Cuando se hace de noche Que se ponen como negras No entiendo por qué Pero bueno A ver que tengo que gastar comida Que tengo un montonazo ahora ya Vale Me sirve Y por aquí Una, dos, tres Vale Perfecto Entonces tenemos todo esto Esto ya sabemos más o menos a la altura que va a ir Tenemos que hacer que todo quede Pues justo un bloque más para arriba ¿No? Tiene pinta Sí Un bloque más para arriba Así que tendremos que quitar todo esto Y toda la parte de arriba Tendremos que taparla En todo caso Pero bueno Ya lo haremos sobre la marcha Ya os digo Todo esto Así poco a poco Y como tenemos las herramientas ahora de hierro La verdad es que se van muchísimo mejor ¿Eh? También os lo digo A ver por aquí Y por aquí Vale Y ahora con la palita Vamos a quitar todo Ahí estamos Una, dos, tres Cuatro, cinco Seis, siete Y ocho de gravilla Perfecto Vale Entonces Esta parte de aquí Es donde está la puerta Esta Esto se puede volver a cerrar Perfecto Y nos faltaría ahora colocar aquí Pues lo que vendría a ser La pared que os decía Tenemos que hacer la de tres de ancho En todo caso Voy a pillarme el bloque aquí Y lo voy a ir quitando ¿Vale? Entonces Lo voy a ir quitando por planos Tenemos por aquí Plain Vale Uno, dos, tres Cuatro, cinco Seis, siete, ocho, nueve Diez Once, dos, tres No sé ni por qué lo cuento Porque realmente tampoco me sirve de mucho Vale Así lo tenemos Esto se va fuera Esto, las botellitas No, la clay Vale, fuera Y esto es lo que nos va a servir realmente Necesitamos una drown region Que es lo que os decía Entonces Necesitaremos desde aquí Hasta aquí Este es el tamaño que tiene que tener ¿Vale? O sea Esto es justo lo que tenemos que rellenar de madera Hasta arriba del todo Así que vamos a ver si puedo hacerlo de una Que no lo creo Pero molaría bastante A ver Aquí ¡Pam! Vale Una la tenemos Eso está guay Eso está guay Aunque realmente vamos a hacerlo de uno más Porque No quiero que sobresalga la puerta Ahí estamos Vale, pues de cuatro me sirve Además que le da un poco de profundidad extra también al tema de la puerta Así que en general Perfecto Entonces por aquí vamos a quitar también bastantes más Para ir haciendo todo Perfecto Vale ¿Con esto podemos quitar? No Entonces esto se va fuera Vamos a ver Tenemos por aquí De aquí Aquí Genial Vale Y de aquí Tenemos que hacer una línea más Perfecto Y desde aquí Hasta aquí Y vamos haciendo ¿No? Realmente Tampoco tiene mucho más Así Y hasta aquí Vale, no me da entero Pero casi casi Realmente falta muy muy poco Y con esto yo creo que ya podremos hacerlo casi todo Me voy a hacer un chisel extra Que necesito palos Voy a ver si tengo alguno Porque es que no me molaría nada Tener que crear más palos para esto Tengo aquí un cubo suelto ¿Qué cojón? Ah, vale Vale, vale, vale Por aquí tenemos la cobblestone Esto es lo que me interesaba guardar ahora mismo Porque es que estoy bastante, bastante mal Voy a guardar todo esto Esto también se guarda Esto La gravilla debería de ir por aquí también Voy a dejarla por aquí Esto, esto Y en general Bueno, la tierra también puedo dejarla Vale, creo que tengo todo más o menos bien ya La clay no sé por qué la tengo por aquí Debería de encontrar algún sitio Donde estuviese algo más Pero bueno Por aquí también puedo dejar esto Y esto también Y el de arriba no tengo nada Entonces está bastante guay, ¿no? El de arriba que os decía Por aquí tengo unas vallas Me gustaría aprovechar estas vallas Las voy a colocar allí Ya, con lo que tengo Y por aquí los glass paints También me pueden ser bastante útiles Bueno, no, realmente no Porque necesito Necesito directamente Directamente Los bits de cristal Y espérate que me iba Yo iba a buscar palos Y al final vuelvo sin los palos Es que siempre me pasa lo mismo Siempre me pasa igual Me estoy tirando muy para abajo Estoy viendo, ¿no? Un poquito Ahí Vale, mejor Necesito un palo Pero que no sea de estos De madera tratada Necesito un palo normal En serio no tengo Mira, por aquí puedo dejar la clay Algo es algo En serio no tengo Tendré que hacerme palos Ostras, chaval Bueno, esto Y me falta aquí Bueno, voy a hacérmelo de hierro Ya que tengo ahora Así que De esta forma me durará un poco más Y vamos a por ello Tú, que ya Ostras El tema de las construcciones Siempre me lleva una de tiempo Impresionante, tío Vale Tengo que hacer desde aquí Hasta aquí Pim pam Vale Y esto va a ser plane Vale Un plane Un plane Un plane Un plane Y el último plane Perfecto Chiselet beads Oak planks Es esto Lo tenemos todo Uno por aquí Otro por aquí Otro por aquí Y ahora podemos rellenarlo Desde aquí Hasta aquí Y genial Me he gastado justo Todos los que tenía Y por aquí tenemos ya La maldita La maldita puerta Con los de estos Que ya iba haciendo falta Así que En general Todo esto está Perfecto Vale Entonces nos faltaría ahora Lo que vendría a ser Esta segunda Voy a colocar esto De saltar Pues más bien Más bien por aquí Así como unas escaleras Para subir Por si lo necesito luego Que lo voy a necesitar Ya os lo digo ahora Y luego necesito también Chiselet beads de grass Así que los voy a quitar De aquí yo creo Vale Ahora si los tengo Y básicamente Estos chiselet beads De grass Los necesito Porque tengo que hacer Solamente cuatro de madera Entonces a ver Voy a quitar del saco Que por aquí lo tengo Vale Voy a quitar del saco Los de madera Ostras No tengo más de madera En serio Vale Pues voy a hacer más chisels De madera ¿Dónde tengo el chisel? Aquí Vale Ahora si Necesito los chisels de madera Como iba diciendo Estos de aquí Ah vale Si Si que tenía Bueno Los voy a guardar pues Y tengo que hacer Lo que vendría a ser Cuatro Entonces Cuatro Que sería Desde aquí Hasta aquí Cuatro Hasta aquí Vale Y esto tiene que llegar Hasta el suelo O sea que Debería de ir Desde aquí Hasta aquí Y esto Todo 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 Tiene que ir Completamente Hasta el otro lado A ver si puedo Hasta aquí Vale Y Un poquito más Hasta ahí Vale Todo esto tiene que ser Obviamente El normal Y luego Lo que vendría a ser Esta parte que queda Todo esto Tiene que ser De grass Así que todo esto Lo que pueda Tengo que hacerlo De esta manera Más que nada Es un poco hacer trampas ¿Vale? Pero ya vais viendo Que realmente Funciona Y es lo que yo necesitaba Así que Y de hecho Esta parte de aquí Este hueco Podría hacerlo incluso Así en plan Trampa también Hacer solamente Los bordes Uh Está funcionando Muy bien Esto de aquí Aquí ¿Veis? Y luego simplemente hago Esta parte de aquí ¿Vale? En plan Esto Así Y se nos quedará La parte de en medio Vacía Pero nadie lo va a notar Porque nadie va a ver Justo ahí en medio Así que Señores Creo que tengo La táctica perfecta ¿Sabes? Entonces Desde aquí Hasta Ahí arriba ¿No? Debería de hacer Uh Uh Lo he hecho mal Lo he hecho mal Lo he hecho mal Espérate A ver El chisel De nuevo Chisel Ahí Para afuera Voy a hacerlo desde fuera Que será más sencillo Porque es que aquí tengo un follón El tema del chisel Es muy complicado a veces Es muy muy complicado Vale Desde aquí Hasta aquí Ahora sí que lo tengo Y desde aquí por ejemplo Hasta aquí Vale Me faltan Me faltan Pero bueno Tengo bloques de sobras Eso no es problema Entonces Aquí Este Y vamos a quitar también todos estos Para tener más chisel bits De maderita Que son los que me Me hacen falta ahora mismo Porque los de Los de grass Ya los he utilizado Los que necesitaba Entonces Toda esta pared Tiene que ir Hasta aquí Si llega Perfecto Toda perfecta Y me faltaría Pues esta parte de aquí Que en general Me gustaría hacer primero Así Y así Para rellenar todo Vale Y aún me quedan Aún me quedan Creo yo Así Y así Vale Lo estoy haciendo Trocitos pequeños ¿Sabes? Para poder poco a poco Ir colocándolo todo bien Ahí está Y ahí está Vale Mira Aún me han sobrado y todo O sea Aún me han sobrado bastantes De hecho Así que todo esto Lo puedo guardar ya En mi super bolsa De chisel bits Que pues ¿Qué queréis que os diga? Está genial Aquí la dejo Y aquí dejo esto Y en general Pues todo esto Está muy muy bien Yo creo que ya No me hace falta Nada más Esto a Toda la parte Esta el borde Y por aquí Pues debería de ir En todo caso El tema de las vallas Que os había dicho Que me gustaría colocar Ahí las tenemos Perfecto No se juntan con las paredes Porque son de chisels Vale Ahí está el secreto Secreto maestro Y por aquí a lo mejor Podríamos colocarlo de cristal Pero bueno Por ahora No sé No sé si hacerlo No sé si hacerlo Entonces Bueno Me faltaría el techo El techo Y todo esto Que quiero hacerlo con slabs El lagazo del episodio Como no No podía faltar ¿No? Y realmente pues Tampoco tiene que ir Tan tan para atrás Aquí sería colocar Un techo de slabs Y ya está Me faltaría algo de De tierra Para tapar este bloque Ahí está Madre mía Article terraformer Y todo esto También taparlo Como es lógico Que básicamente va con Los troncos A partir de aquí Vale 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 Me sirve Me sirve Yo creo que más o menos Todo esto lo puedo tapar bien Voy a tener que construir Un montonazo de slabs Pero bueno Y voy a recoger Porque tengo el cubo vacío Si voy a recoger Más creosote Para hacer todo esto Entonces aquí El creosote Venga Que estoy ya Almacenando Unas cantidades ingentes De creosote Hay que decirlo Entonces por aquí Tengo el hacha En algún lado guardada Creo yo Vaya En algún lado Tengo que haber guardado el hacha Se me ha roto No lo recuerdo La verdad Pero bueno Voy a hacer otra Pues necesito tres Uno Dos Tres Vale Los tres así Y dos Pim pam Ya tengo hacha Perfecto Y aquí A cortar Un par de árboles más O tres Porque es que ya Total Ahora que con esto Lo puedo hacer rápido Me vale muchísimo la pena Ahí está Vale Perfecto Entonces Ahora mismo Tengo que hacer Lo que os decía Más Más de creosote Vale Más madera de esta refinada Así me vale Voy a hacer también Unos cuantos troncos más Ahí estamos Y estos ocho de madera Pues los voy a ir colocando por aquí Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Siempre me queda uno Sin nada Y todo esto tendrá que ir también Obviamente todo del mismo tipo De madera Así que voy a quitarlo todo Esta pared aún no sé cómo voy a hacerla Yo creo que por aquí podría colocar la viga En plan otra A ver dónde tengo aquí los troncos Ahí está Vale Y por aquí podría colocar esto así Y yo creo que cuela Todo esto lo quito Y ya está Y colocamos por aquí arriba Un tronco que haga todo el recorrido Yo creo que vale Entonces toda esta parte también tendrá que ir Pues más de lo mismo Con todo de madera de esta Así que voy a necesitar un montonazo realmente de madera Pero bueno Yo creo que ya me las voy a apañar poco a poco Voy a ir quitando aquí bloques Y lo vamos a ir haciendo Con el tiempo O sea no sé tampoco si hacerlo fuera de cámaras Porque es algo que Que gasta mucho tiempo Y realmente no sé a cuántos de vosotros Realmente os interesa ver Cómo voy colocando bloques Y ya sabéis que quería hacer directos Pero estuve comprobando mi conexión Y la verdad es que no da para hacer directos ¿De acuerdo? O sea es un problema que tengo Mi conexión no es suficiente Ahora mismo como os dije Estoy trabajando ¿Vale? Estamos en fin de semana Así que hoy voy más relajadito Estoy mejor y tal Voy a intentar grabar todos los vídeos De la semana hoy Y bueno básicamente Claro con el trabajo Me puedo sacar el dinero Como para pagarme un piso Pero como no trabajo en Barcelona Pues no No puedo ir a Barcelona Bueno sí que podría Pero no es lo ideal ahora mismo Así que a lo mejor Pues me planteo el mudarme En cuanto termine el contrato de trabajo Que son seis meses Pero bueno Tampoco os voy a contar más de mi vida Porque no creo que os interese demasiado Y en todo caso pues ya Ya haríamos otro tipo de vídeos ¿No? Un preguntas y respuestas O algo del estilo Estaría guay hacerlo Que siempre lo he pensado Y nunca lo he hecho creo Pero bueno ya Ya lo iremos viendo Dejadme saber en los comentarios Si os molaría todo eso Y nada más Esto ha sido Arctic Y nos volveremos a ver Antes de lo que crees